Con un recinto lleno que inició coreando Pongámonos de Acuerdo, Julián Álvarez ofreció el segundo de tres palenques en Hermosillo. Minutos después de la medianoche, el llamado rey de la taquilla salió al redondel para interpretar sus más grandes éxitos. Pongámonos de Acuerdo, Fuentes de Ortiz y Regalo de Dios, fueron las canciones con las que inició su presentación. Frente a un público emocionado el cantante agradeció por esta segunda noche del palenque en Hermosillo, luego de que la última vez que había estado en este recinto fue en 2019. Una vez más demostró que es de los preferidos de los hermosillenses, pues tendrá tres presentaciones en total en el palenque de la Expogan, el Chiapaneco ofreció un show por casi tres horas. Julián Álvarez cerrará el ciclo de presentaciones del palenque de la Expogan de Hermosillo el próximo 19 de mayo.